Es de ser un ramo y de ser gozón Con toda libertad Santo es el que vive Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Es suerte y más de lienzos Su gloria es más que el amor Él nunca termina su amor En él puedo yo confiar Es suerte y más que el viento Su gloria es más que el amor Él nunca termina su amor Y en él muero de oro Y en él muero yo lo viaja El espíritu de Cielo Trano Y es el único bien amigo En todo el tiempo El espíritu de Cielo Trano En esa roca me escondí Bailó su sombra Y lo moraré Cuando ves para mí Me escondí En esa roca me escondí En esa roca me escondí Bailó su sombra Bailó su sombra Y lo moraré Cuando ves para mí Me escondí En esa roca me escondí Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Mi amor, mi amor, tu y el Palabra de vida entera Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Paciencia, mi hermano, el Señor te va a ayudar Si tuvieras 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 Paciencia, mi hermana, el Señor te va a ayudar Y mira que Jesús está aquí Y mira que Jesús está aquí Mira que Jesús está aquí Paciencia mi hermano, el señor te va a ayudar No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Oye que Jesús está aquí No se turbe tu corazón 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 Hoy está, hoy está, hoy está La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Él te sana, él te llena, él te sana La gloria, la gloria, la gloria de Dios La gloria, la gloria, la gloria de Dios Hoy está, hoy está La gloria de Dios La gloria de Dios Él te sana, él te sana Él te sana Él te sana Él te sana La gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria de Dios Él te sana Él te sana La gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!